¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, vale, se ha movido solo Yo no he hecho nada, quería ver un poquito Mi entorno Esto es una... Esto es claramente Slade Spire, vale, al principio del turno Tienes 3 puntos de acción y robas 5 cartas Vale, fantástico Vale, el coste de las acciones se muestra arriba Esto hace daño Esto te mete bloqueo Vale, sí, 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 es perfecto, me gusta, me gusta Tenemos barra de vida, tenemos la barra de vida y las intenciones del enemigo ¿Qué más? ¡Ey! ¡Qué lindas las animaciones! Haz más daño, juega otra Vale, yo ahora me defendería, ¿no? Icones de intensao Porque de repente está en portugués Es que creo que es un juego portugués, por cierto Vale, me bloqueo Y termino mi turno, ¿no? Lo que las animaciones no van a ser entre FPS Están como a 30 o menos, incluso El status Que sí, que tengo un buffo Sangrado Ok Muy guiado todo, normal Muerto 10 de oro, recompensas Una carta, ¿no? Hammer Strike Esto cuesta 2 Aplicas weakness Este es el bash Del blindado toda la vida ¿Qué? Ok Venga, me la llevo, ¿por qué no? Continuar Vale, creo que voy a pasar ya del tutorial Encuentro Estos son eventos, seguramente Quiero pasar del tutorial Quería ver cómo era el combate y demás Ya me lo conozco ¡Hostia! ¡Lore, chaval! No paran de hablar Tienes aliados Vale, pero mi aliado atacará Él por su cuenta Vamos a salir de aquí My new game Confirmar Saltar tutorial Vamos a averiguar todo por nuestra cuenta, ¿vale? Sirian's aid Vale, ayudar a Sirian Es un encuentro narrativo Esto es historia, ¿no? Posibles recompensas Remover una carta Nueva carta Duplicar carta O cambiar la vida máxima O cambiar la vida máxima O sea, subirla Bajarla, ¿no? Acto 1 Entiendo que nuestros aliados Actuarán por su cuenta Yo creo Escucha a tu profesor Ruf Vale Ah, ya está La compensa de carta Orbe de luz Añade 3 orbes a tu... O sea, cartas de orbes a tu deck Que proveen 2... 2 de qué? ¿Qué es eso? Pero dime lo que es No hay una forma de ver lo que hace, tío Orbe de luz Ah, un punto de acción Tiene un punto de acción Probedos No sé Venga, va Me la quedo Ponía algo de editar deck, ¿no? Recuperas 8 de vida y ganas 2 de... Supongo que es energía Se consume Plegarias Vale Son cartas de ataque, cartas de control Y cartas de plegarias Vale Otra de estas Mira, a medida que avancemos en la... En la run Supongo que aumenta el peligro, ¿no? Ah, mira Tenemos diferentes elecciones Voy a ponerme de este lado Para que lo veáis bien Puedo elegir Mira, evento narrativo Charla de taberna Puedo subirme a la vida máxima Una nueva carta O remover una carta Aquí una nueva carta O una nueva carta Yo creo que lo mejor es esto, ¿no? Es lo mismo Ganaré menos oro Me gusta A pesar de que estoy pasando completamente del lore Me gusta mucho como está estructurado todo ¿Sabes? Si me interesase más el lore O estuviese en español Lo leería, seguro Y aquí entiendo que según mi elección Me dará una recompensa u otra, ¿no? ¿Qué nuevo movimiento te gusta mucho más? ¿El golpe o el escudo? ¿El escudo, por ejemplo? La prudencia puede ser buena Completado Tres de vida máxima Y una recompensa de carta Bueno Supongo que sí, ¿no? En función de lo que decidas Ganas dos puntos de acción Robas una carta Por cero Joder, es muy buena, ¿no? Editar deck Ah, ¿puedo mejorarme las cartas aquí mismo? Pagando 50 Upgrade Duplicate Remover ¿Dónde está la nueva que nos hemos llevado? A ver Aquí Vale, sigo sin saber que es el trigo este Mira, estas permanecen Vale Pues vamos a hacerlo Combate Eh, me está gustando, ¿eh? El entorno y demás Además, el apartado artístico es muy bonito Zagarnaldo Protégeme Ok Este me va a pegar de 8 ¿Y este qué va a hacer? Me va a pegar un debufo Dice Cuando su vida alcanza a 0 Se divide en dos nuevas criaturas Ah Y este supongo que es igual Sí Vale, pues sacamos una cosa Orbe de luz Quiero ver lo del 2 ¿Pero qué es lo del 2? No lo entiendo No puedo ver mi deck Ah, mira Uno de 10 Es esto de aquí arriba ¿Y esto? Earthquake Ah, puntos de fe Haces 12 de daño A todos los enemigos Necesito 12 puntos Ah, no, perdón Necesito 5 puntos Ah, vale Va cargando los puntos de fe Ah, no tiene ni idea de esto Milagros Claro, es que no llegué aquí al tutorial Pase completamente de esto Qué guapo Es como una ultimate Vale, pues vamos a meternos un poquito de defensa Y habrá que pegarle a... Pues este mismo, ¿no? Vale, final turno Esto es frágil Frágil, entiendo que me reduce la armadura Era... Bueno, no lo sé A ver Recibes 25% menos de armadura por un turno Ok 12 y 8 ¿Esto qué es? Ah, la rata es la pasiva, ¿no? Hammer, hammer Vale, le mato para que no se divida O sea, perdón Para que no me ataque Esto me da puntos de fe A ver Puedo tirar el Earthquake Qué guapo, tío Y me está molando muchísimo ¿Quién me ha puesto? Pegar menos, ¿no? Esto es pegar menos, ¿a que sí? A ver Hijo 30 menos de daño físico Punto de fe Ganas un Empower Vale, y si hago esto Y me meto otro Orbe Tengo otra vez el Earthquake Tuve que haberle matado primero Antes de tirar el Earthquake Ya lo sé, ¿vale? Ya lo sabía, de hecho Pero simplemente quería... Quería verlo Ganas dos puntos de acción Robas una carta Vale, ganamos fe Ya sé que tiene que pegarle primero Vale, ya lo sé Pero me da igual Quería probar Estos cinco y cinco Eso me quiere meter un de bufo Habrá reliquias Ah, de hecho sí, mira Amuleto santo Ganamos uno de fe al principio del turno Toma Y me está molando un montón Me está molando mucho Eh, ¿qué es esto? Aplicar dos vulnerables Ganas diez de bloqueo No es malo Haces quince de daño Y si tu vida es treinta o menos Haces el doble Hostia, muy bueno esto Por uno descartas una carta Haces ocho de daño a todos los enemigos Hostias Qué bueno es First Blood A ver mi deck Vale, ¿cuántas cartas puedo tener en el mazo? Puedo editar el mazo después de cada combate Supongo que editar es añadir Mejorar, remover Hay un Hay un lío aquí en el convento Resultado actual Una carta de ataque Have at least Tres ataques ¿Qué es esto? No entiendo muy bien Qué me pedían ¿Me han quitado una carta de ataque? Creo que me han quitado una carta de ataque Lo que no he entendido muy bien ¿Por qué? ¿Me han quitado un Hammer Bash? Puede ser Vale, dos Y aplicas un débil Ahora lo podemos meter aquí Winner era que pega menos Y... Igual lo suyo es defendernos O pegarle Yo le pegaría el Empower El Empower se mantiene Si no tendría que haberlo utilizado Antes de pegar el otro ¿Sabes? A ver si esto se mantiene A ver Ah, por un turno Vale, tendría que haber utilizado este primero Y luego el otro Ok Pensé que el Empower era ganar uno de fuerza Como el Slay, ¿sabes? Que te metes uno de fuerza y ya ¿Esto qué significa? Bloqueo y bufo Hmm Esto es muy bueno, ¿eh? Vale, hay que utilizar esto 100% Voy a descartar este Lo único que no bloquearé Pero bueno Como 7 No pasa nada Earthquake Supongo que podrás mejorar el milagro O cambiarlo O añadir más ¿Sabes? Toma, otro más Me gusta que a veces salga la animación Y a veces no Eso está bien Hmm Haces 14 daño Ganas 2 de bloqueo Por cada carta de control En tu mano Recuperas 8 Aplicas 4 quemaduras A todos Incluso a ti Cada vez que hagas daño mágico Aplicas 3 quemaduras A un enemigo aleatorio Eh... 4 quemaduras a todo el mundo Puede ser Este no está mal Realmente no es malo, ¿eh? A ver, editar deck Puedo mejorarme algo Puedo duplicar Puedo remover Puedo mejorar El corazón mejorado 10-6 Joder, es bueno Es bastante bueno 12 a todos los enemigos Mira, el orbe de luz Si lo mejoras No se consume Wow Ganas 2 en power Vale Más bloqueo Más daño 14 damage 2 weakness Me parece increíble Que esto no se consuma, ¿eh? Venga, voy a mejorarlo Lo que me he gastado Todo el oro, tío Vale, aquí hay más eventos Nueva carta Remover carta Nueva carta Nueva carta Vida A ver este A ver si me dan lo de remover carta Estaría bien lo de remover carta ¿Esto qué es un boss? Espérate, para que lo veáis Ponedme de este lado Se va a buffar ¿Qué tiene este tío? Pierde toda su regeneración Cuando es golpeado con daño mágico Recupera 8 de vida Al principio del turno Luego se reduce en 1 Tiene 8 cargas, ¿no? Vale Yo no tengo daño mágico Como ya no lo tenga O sea, como ya no tenga Daño mágico Estamos jodidos Ah, juego yo por ella Habría estado bien que el NPC Jugase sola, ¿sabes? Has hecho de daño Y si no tienes bloqueo Robas una carta Y ganas 2 de bloqueo Vale Ahí está Tres de daño Aplicas una vulnerabilidad Esto era jugarlo primero Vulnerabilidad que recibe más daño Que sí Vale Recibe uno más de daño Ganas 7 de bloqueo Y si no tienes bloqueo Ganas 14 Aplicas 2 vulnerabilidades Vale Lo hemos jugado todo al revés No pasa nada Skeptic Gana 4 de daño Cada vez que el jugador utiliza una carta de plegaria Va a pegar de 29 Bueno, me gustaría jugar el orbe de luz Pero creo que es una locura, ¿no? O sea, si la juego va a ganar daño el cabrón Pues tenemos un problemón grande De hecho lo voy a jugar Me suda el nabo No, no No me suda el nabo Vamos a meterle esto Le bajamos el daño Y me defiendo un poco, ¿no? No tiene daño mágico este pendejo Vulnerabilidad 6 a 3 enemigos Aplicas 2 vulnerabilidad Nah, pega esto Vale ¿Quién se come 21? Que se lo coma el aliado, ¿eh? A los dos Hmm La quemadura es a todo el mundo Oye, pero el escalador de dificultad de repente contra este boss ¿Qué ha pasado aquí? No necesitamos nada de esto Vale, métale esto Wigness 33 ¿Eso es a todos los enemigos? Ataque Ataca a todo el mundo, tío Woohoo Eh... Tendría que utilizar esto 100% No me queda otra, ¿eh? Gana daño, pero Y me tengo que poner esto Y me salvo por los pelos, tío ¿Esto se considerará daño mágico? Era daño mágico Le hemos quitado la regeneración Vale, me lo tanqueo por los putos pelos ¿Le puedo poner Eh... Armadura a un compañero? No lo sé, tío Vulnerabilidad y ganas bloqueo Sí Se muere el aliado, ¿eh? O sea, está muerto el aliado Pega demasiado el bicho Y yo me quedo dos de vida Fantástico Ah, me he muerto Por la quemadura Pero... ¿Me explicas cómo me hago yo este boss? Así no es como acaba tu historia, Ruf Gainor Vuelve a la forja O sea, ¿me explicas cómo me mato yo este boss? Qué locura, ¿no? 50 de oro Arcanium total Vale ¿Qué consigas al morir? Cartas nuevas que hemos desbloqueado, ¿no? Forja del infierno My deck Puedes bloquear nuevas cartas Entiendo 200 de oro Pero... ¿Cuánto oro tengo? 50 Vale, no tengo absolutamente nada Hay un montón de cartas Forjar carta ¿Qué significa esto, tío? O sea, forjarlas para añadirla al mazo Vale Acá vamos a entrar rum Me ha gustado muchísimo, eh Me ha gustado un montón Vamos a ir rápido Lo que... Ese troll me ha parecido una cosa infumable, eh 10 de vida máxima Dale Buenísimo Aquí, dependiendo de lo que contestes Te da una cosa u otra, ¿no? Uy, ¿y esta gente quién es? Recompensa y 12 de vida máxima Bueno, está bien Armor up Tú y tu aliado ganan 5 de bloqueo al principio de cada turno ¡Oh! Que roto Vale, hagamos esto Me gustaría llegar al boss final, al dragón ese A their situation Joder, cuánta vida tiene y cuánto daño Pero vamos a ver Me van a reventar Voy a ponerme defensa ¿Qué hago, tío? ¿Y ella qué hace? Bolas de fuego, eh 18 de daño A todos los enemigos Gana 22 de bloqueo Consúmelo Vale, me cargo a uno Bueno, he hecho daño Si me viene lo de recuperar Nice Vale, le matas, bebé Re... Re... Reversa todas las cartas consumidas a tu deck Aplica weakness a todos los enemigos Vale Vale, fácilmente, ¿no? Está derrota la hechicera Tres de daño Aplica... Esto me gusta mucho 15 de daño Si el objetivo no tiene ningún debufo Ganas un punto de acción Y robas una carta Este es muy bueno Ganas 7 de bloqueo Y si tienes bloqueo ganas 14 Uf, muy buena Esta no tanto Pero esta La vulnerabilidad Es durante un turno No sé si la vulnerabilidad Se aplica durante un turno O para siempre Eso no lo sé del todo, tío Pero me gusta mucho El Cruising Blow Full daño Vale, aquí fue donde morimos En la guerra Ah, aquí fue el evento este Donde... Vale Fight the hobgoblins on the way Robas 5 cartas Tener al menos 3 cartas de ataque Ah, vale Esto fue lo que pasó antes Que no me enteré Esto es un evento aleatorio, ¿vale? Robas 5 cartas aleatorias Y sin esas 5 cartas Hay 3 cartas de ataque Superas el evento Y aquí igual, ¿no? Intenta evitar el combate Robas 7 Y si tienes al menos Una carta de plegaria Completas esto A ver esto Ah, saqué 2 nada más Fail Vale, lo he entendido Y las cartas las pierdes No, ¿no? No, no las pierdes Ok Cruising Blow Toma, recupero un punto de acción ¡Eh, mi punto de acción! ¿Qué ha pasado? Ah, si no tiene... Vale, vale Si tiene algún debufo Pensé que si no tenía debufo Mmm ¿Sabes por qué pasa? Eso por no leer, señores Eso pasa por no leer Hay que leer Vale, esto está muy bien Lo de ganar 5 de armadura Un poquito de bloqueo Vale, se va a poner de 8 Dame lo de curarme No me lo ha dado Está cojonudo lo de 5 de armadura, ¿eh? Es como un metalizar Es básicamente un metalizar Ok, te voy a meter un Earthquake Fácilmente Bueno Fácilito, ¿no? Scorching Faith Cada vez que hagas daño mágico Aplicas 3 quemaduras Vale, pero daño mágico no tengo Haces 20 de daño Reduce el coste de cada Action Surge En 1 Frenzy He robado 2 cartas Esto es bastante bueno, ¿eh? Esta es bastante buena Vamos a este Uy, ¿este quién es? Prior 75 de daño Y 47 Bueno, pues, ok ¿Sabes lo que te digo? Que meto un Action Surge aquí Llora, llora, llora Ha sido una troleada Esa Action Surge 10 de daño Aplicas Tum Ganas 14 de bloqueo Y 2 en power Tú y tus aliados Recuperan 25 de vida 14 de daño Stuneado Esos 14 ¿A quién se lo pega? Pégaselo el Prior Se lo pega a mí, tío En serio Vale, la vida que me falte La curo con él ¿No? Ya está Ganas un punto de acción Pierdo un punto de acción El siguiente turno 14 de daño Ganas 12 de fe A ver De hecho, podríamos hacer esto Y meterle otro de este A chuparla, ¿no? Vale, la he pegado a él Bien Coño Un poquito de RNG De suerte, coño ¿Qué es esa cosa? ¿Qué es ese debufo? Furia Cuando la vida cae por debajo de 20 La primera vez Se quita todas las penalizaciones Vale Mételo weakness Y defiéndete Por si acaso, ¿no? ¿Tú puedes curar? Cuesta cuatro Qué loco Meto un earthquake Caletito De hecho, ¿puedo meter dos earthquakes? Como cuesta cinco Helping hand Ganas una bendición Y un punto de acción adicional El siguiente turno Muy bueno esto Muy bueno eso Perdón Estoy llegando más lejos Que antes Aldeanos en peligro Hostia, son muy fuertes ¿Qué es la bendición, por cierto? A ver Ganas uno de fe Al principio del turno Vale Ok Armadura también Creo que aquí me van a reventar Sangrado Aquí me falta daño Para bajarme esta peña Me pega de 11 Igual tuve que Habérselo tirado a este Claro, le bajé por debajo de 20 Y se ha bufado el tío Mierda No tengo para tirar el earthquake Estoy jodido Bueno, a ver Si sobrevivo A ver Debería sobrevivir, ¿no? Más bleeding Madre mía Tiene armadura Qué mierda, tío ¡Ah! Le ha sudado la polla A la armadura Vale, ¿le puedo matar? Sí Madre, no sé ni cómo lo he hecho 8 de vida máxima Hay una recompensa Otro action surge Me viene bien, ¿no? Porque vas al coste de ambos Así que Mira, me cura un poquito Me vendiría bien Es algo de Un evento donde me curen o algo Y alguna energía extra Estaría guapo, ¿eh? Este tío Kydriax Vale, estamos jodidos, ¿verdad? Ataque y bufo Así que me gustaría saber A quién vas a pegar Si al prior o me vas a pegar a mí Eso me gustaría saberlo, tío Vale, action surge Vale, búfale a él Fantástico Y... Poco más, ¿no? Vale, pues vamos a hacer esto Y pegarle con... Con esto Y sacamos un puntito de fe, ¿no? No está mal Se ha metido un bufo ¿Qué bufo es ese? Joder Retaliation Cuando... Cuando es golpeado Con ataque físico Devuelve 3 de daño Ok Tírate un helping hand Tírate un armor up Me habría gustado jugar esto, eh Y me entiendo de defensa Ah, bueno No iba a atacar él Bueno Estaría bien utilizarlo No me llega para utilizarlo Me ha pegado una maldición Recupera vida Eso es un ataque en área, ¿verdad? Scorching slash 24 a todos los enemigos Hay que meterle weakness Vale 17 Despair Si te acuerdas en tu mano Al final del turno Pierdes toda tu fe Hostia No utilicé esto Bueno, pues nada Despair Protección divina Sí, ¿no? Cabrón Vale Terremotito Y otro terremoto Algo es algo Eso habría que mejorarlo, eh Voy a pegarle 19 Vale Metele weakness también Y... Nada Me subo la armadura Ya estaría Le quedan 45, eh Le queda poco ¿Qué hago el de Spair? ¿Qué hago el de Spair? 14 Pégale a él Bien, chaval Estamos con mucha calma, eh Action Surge Sin duda Voy a jugar esto Y el Action Surge Toma 30, cabrón Y ahora los Action Surge me cuestan 1 ¿Puedo curarme? No me ha venido lo de Aumentarme el manada, tío La única carta Aumento de manada No me ha venido Vale, está muerto ya Toma, cabrón 50 Arcanium Y carta Está troleada esto, yo creo, eh Había que remover cartas ataque ¿Y si mejorada como es? Cuesta 2 de inicio ¡Dios! ¡Wow! Le hemos reventado ¿Esto qué es? Exploración Nueva reliquia Curarte Vida máxima O sea, vida máxima Una nueva carta A ver Aquí me puedo curar Eso está bien Go to a completed dark section At the back of the library Robo 8 cartas 3 cartas de control Trepar las viejas escaleras Vale, pero ¿cuál es mi recompensa? Es que quiero saber Qué me da cada cosa, ¿sabes? Vale, he conseguido, creo, ¿no? Hemos ido a una zona oscura Rezar a San Arnaldo Ah, que tengo que volver a superarlo Golpear con un martillo Sacar 5 cartas Tener 2 cartas de plegarias ¿Cuántas plegarias tengo? 3 Muy complicado eso Y lo otro es sacar 6 y 3 cartas de ataque Esto es más fácil Es mucho más fácil ¿Qué he ganado? Una nueva reliquia Vale Ah, brazaletes de poder Al principio de la primera ronda Ganas un Empower Y un punto de acción Dios Ah, pero es la primera Ah, en la primera Bueno Puedo tirar dos actions Surge Diálogo Mejorar carta Curarse Estaría bien que tú Decidieses qué quieres ¿Cuál es la recompensa Que quieres, ¿sabes? Pedir ayuda Bueno ¿Qué puedo hacer? No sé qué No me rendiré 2 de fe máximo Y 10 de vida Ah, pero es que Yo no puedo decidir nada, tío Combate Un action surge Calentito, además 100% Me voy a pegar de 7 por 2 Eso es mucho, ¿eh? Bueno, tengo que tomar action surge En toda la boca ¡Ah! Qué hijo de la gran puta Gana dos ya al principio de cada turno Qué cabrón Hostia, pues estoy jodido, ¿eh? Vale Vale, el primer ataque Lo va a dogear siempre Entiendo Vale, pues no puedo hacer más Lo voy a fallar, ¿vale? Pero tengo que pegarle igual Así le bajo el coste Sangrado de 6 Qué barbaridad 7 por 2 Vale Oh, y el sangrado Buah, es demasiado, ¿eh? Tiene otro 2 Mira, cuesta 0 el este Uff Me va a caer matando el sangrado No me vienen los... Joder, qué mala suerte, tío ¿Qué es eso? ¿Es un buffo? Sí ¿Esto le afectará? Vamos a probarlo O los dogeará también Eso se lo come Me he quitado el sangrado O se me ha ido Retaliation ¿Qué era? Ah, lo de devolver daño Ok Vale, pues... No me queda otra que pegar Si fallo, ¿me devuelve el daño? No Recompensa Bola de fuego, ¿no? Esto es muy bueno Esa es muy buena, ¿eh? Ganas bloqueo Y si no tienes bloqueo Ganas del doble Me parece la hostia Cantía de cosas, ¿no? Nueva carta A ver esto Aquí me puedo curar otra vez Caminos separados Quiero una aventura Mira Creo que esto simboliza Lo que puedes optar Lo que pasa es que rojo ¿Qué significa? Una nueva carta Carta nueva y 10 de vida Confidente Ganó dos puntos de acción ¡Uy, qué buena, tío! ¡Qué buena! Vale, lo verde es una nueva carta Pero es que no quiero más cartas Joder, esto está a los huevos de las cartas Quiero quitarme cartas ¡Ah, si lo pone aquí! Vale, ¿qué significa? No Ah, no, 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 no Lo pone aquí, pero no En cinco cartas Una carta de plegaria En cinco cartas Dos cartas de control Y en seis cartas Veinte de daño Con un Scourge Ganamos fijo Ahí está De sobra Atacar a la criatura En cinco cartas Dos de ataque Sí Ahí está Suceso ¿Me tengo que pelear? Ah, sí, tengo que pelear igual Ok Vale, pues un Scourge Aquí Vaya hostia, ¿no? Otro Scourge Aquí Lo que tanquea Ese, ¿no? Pide daño No puedo matar a ninguno Creo que no Bueno, este tampoco Ah, sí, este, este, sí Me llevo esto Me he como siete Vale Vale Pero al menos ahora puedo tirar un terremoto ¿No? Quizá ¿Es tú un porqué? Va, eso está bien ¿A qué le tiro esto, tío? Le hago catorce Vale, me quito uno de ella De delante Me van a llenar de buffos El Dispair El Dispair me da igual Vale Voy a meter un terremoto Es daño mágico el terremoto Fantástico Este por aquí Y este por aquí Vale, creo que hemos hecho bien Llevándonos el ataque Ese tocho, ¿eh? Ese de coste tres Que va bajando Ganas uno de bloqueo Por cada vida curada No es malo eso Cuando juegues una carta Pregas quemadura Ganas 22 Consume No quiero nada Editar ¿Puedo seguir mejorando? Me pide 150 Vale Me gustaría mejorarme El otro Scourge Remover también estaría bien Wicked Alliance Aquí puede que no salgamos vivos Vamos a meter Wigness Debería cargarme a Tengo que meter defensa A ver La plegaria es necesaria Toxina Se ha bufado Cuatro de daño Cuando lucha solo Ah, vale Joder Que tarde llega La Action Surge ¿No? Le puedo matar Claro Voy a comerme mucho daño Bueno, es igual Voy a comerme daño igual Ah, me ha matado Pensé que sobreviviría Era un 3x2 Como me ha matado Ah, porque cuando lucha solo Ah, mierda Es verdad Gran daño cuando lucha solo Bueno, hemos llegado Bastante más lejos Que antes Hostia, pero Juego difícil 117 de arcas Tío, ese juego es difícil Eh Nuevas cartas Me ha gustado muchísimo La Action Surge Igual que El Armor Up También es bastante buena A ver La forjada del infierno Puedo forjar cartas 200 Qué bueno es esto, tío Vale, lo de forjar cartas Creo que deberemos El Armor Up Helping Hunt También es muy buena Para conseguir Bendiciones Y punto de acción En el siguiente turno O sea Si yo quiero forjar Esta carta Quieres desbloquearla Vale ¿Y ahora qué? Ya está en tu deck A ver No, no está Por ejemplo ¿Puedo quitarme esto? No ¿Cómo cambio mi deck? Helping Hunt Vale ¿My deck? No entiendo nada ¿Cómo la añado? Already in your deck No está aquí Ah, sí, está aquí arriba Soy gilipollas Perdió Ok Tienes 5 espacios De cartas Con los que puedes empezar Y ahora Yo empecé la run Con Helping Hunt O sea En la siguiente run Empiezas con ella Oh, muy guapo el juego Tío Tengo muchas ganas De jugarlo en directo Vente a Twitch Chao Totón, do Toda woman Y también Tengo una chisso Consistente Y Mulho Vi buena� Májube J Lex Tengo una chit Tengo una chit